Hola, buenas a todos, estamos aquí de Vuelta y en el día de hoy os voy a enseñar una noticia que acaba de salir hace muy poco en una aplicación que tengo para Android que sirve para ver noticias y esto me ha parecido muy interesante y me parece que es lo bastante interesante para que la veáis vosotros así que la que tenemos hoy sería, la noticia sería Android 5.0 Lollipop llegará a los Samsung Galaxy Nexus y Galaxy S3 Mini de la mano de XDA XDA Developers es una página web de una comunidad de personas que lo que hacen es actualizar nuestras versiones de Android y quiero decir crear ROMs, como sería pues ahora no me viene ninguna a la cabeza no me viene ahora mismo, bueno y también se dedica a lo del Cloudwork Mod que lo que nos hace es para poder hacer, para poder meter nuevas ROMs a nuestros dispositivos así que vamos a pasar aquí unas palabras, como se diga, ahora no me sale, bueno pues pasamos y aquí tenemos aquí una explicación más o menos de lo que van a hacer y cuánto tardan y qué tal van esto lo voy a resumir yo por encima, no lo voy a leer todo, si lo queréis leer podéis parar el vídeo y lo veis pero lo voy a resumir por encima, aquí lo que nos explican es que están empezando a desarrollarlo hace muy poco pero ya van bastante avanzados con, por lo menos con el Nexus, con el S3 Mini van un poco menos avanzados está en una fase beta muy temprana y les hace falta un poco más de tiempo pero no creo que tarden mucho al salir, yo creo que al salir la 5.0 para el Samsung Galaxy S4 otro tipo así que sí que la van a recibir de fábrica por OTG, que es por internet, que la van a recibir que no hace falta ordenador, pues eso es lo que sería, lo que ellos van a recibir pero nosotros a lo mejor después, un mes después o a lo mejor medio mes o a lo mejor no llega al mes llega alguna semana, depende de cómo trabajan los desarrolladores de rápido como digo es una comunidad y esa gente no tiene por qué hacerlo si no quiere, no gana dinero por hacerlo lo hace sin ánimo de lucro, porque no nos hace pagar nada, solo tenemos que descargar los enlaces que nos pone y seguramente siempre nos pone un vídeo aparte para poder hacerlo y aquí abajo de todo pone que hay una nueva versión de Cyanogel Mod C11, CM11 y M10 ya disponible que está disponible en XDA Developers ahora sí, vamos a pasar a las dos, voy a pasar a unas imágenes de los dos teléfonos que sería el Samsung Galaxy S3 Mini a la derecha y al izquierdo el Galaxy Nexus son unos dispositivos que yo no he tenido el privilegio de tocar, bueno sí, de coger el S3 Mini sí que lo he tocado, lo he probado y está bien pero el Nexus no llegué a probarlo como teléfono bueno, no, de su categoría, del Nexus he probado algunos pero no he probado este en particular, quiero decir bueno, es una noticia bastante simple, bueno simple y muy importante para esos dos dispositivos para estos dos dispositivos y espero os guste la noticia y bueno, un saludo y hasta la próxima